Un asteroide de regalo por el que sería su 70 cumpleaños. Un cuerpo celeste de la órbita de Júpiter llevará el nombre de Freddie Mercury, cantante de Queen, gracias a una iniciativa impulsada por un grupo de científicos. Se llamará asteroide Freddie Mercury 17473 y fue descubierto en 1991, declaraba el guitarrista de Queen, quien también es astrofísico. El mismo año en el que el asteroide fue descubierto, el mundo de la música perdía a Mercury víctima del SIDA, una estrella del rock que brillará más que nunca, ahora también en el firmamento.